ok lo primero que vamos a hacer es tener esta esponja que es muy barata es para lavar carros y atrapa muy bien el agua y el jabón canino ok lo único que tienes que hacer es rellenar esto con agua y mojarlo entonces veamos que saque harta espuma no va a llenar más con agua porque lo recién lo acabé de coger entonces cogemos el agua lo llenamos listo y lo llenamos harto de champú como vemos ya hay harta espuma y hay harta agua lo chévere estas esponjas es que mantienen el agua entonces va a ser muy fácil lo vas a ver a continuación una vez ya la tengamos es muy fácil puesto que el agua ya acá está incluida entonces no hay que lavarlo previamente con agua sino el agua ya está acá combinada con jabón entonces es mucho más fácil entonces empezamos si ves ya sale el jabón incluido muy fácil mira todo o sea es muy fácil se hace la vida uno más fácil para no bañarlo previamente con la manguera que es más más toma más tiempo y es más difícil para hacer espuma entonces exprimimos para que salga más espuma mira que chévere ya seguimos con este lado entonces ya hice este lado ahora seguimos con este lleno de espuma otra vez ok una vez ya lo hayamos enjabonado perdón hayamos enjabonado con alta espuma restregado bien es hora de enjuagarlo y listo eso es todo bueno una vez jugado como estoy acá en un clima que es caliente no necesito secarlo así que dejo que que se seque al aire libre lo cual es muy fácil divertido y el 7 y él se sentirá más fresco en este calor así que ya lo jugué listo dejar que el mismo se seque con la temperatura ok amigos he lavado los dos pelgian malinois quedaron bien bañados como podemos ver fue rápido fácil hizo harta espuma que eso es lo que importa en un baño la espuma y pues con este sol que se está haciendo los dejo que se sequen a temperatura libremente no hay problema 10 cogió la esponja pero pues él la puede soltar house esto no hay problema se equivocó de juguete bueno en este caso no lo voy a dejar porque esto tiene jabón bueno en este momento no tengo juguete bueno ya todos quedaron bien bañados nos vamos para la casa y ya eso fue todo muy fácil la verdad bueno ya están felices se sienten refrescos bien frescos con este calor bueno gente espero lo hayas disfrutado y nos estaremos viendo en un próximo vídeo no olvides suscribirte y darle un like